Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy te voy a mostrar el patronaje de un hermoso enterizo como este, que está aquí. Un enterizo muy sencillo, cruzadito, con cuello y manga tres cuartos. Con una sobre falda en la parte de la frente, con esto de aquí el elástico en la parte de la frente, vamos a evitar lo que es el elástico en la parte de la frente, solo lo vamos a ubicar en la parte de atrás. Esto es simplemente lo que es el patronaje. En una segunda parte te voy a mostrar la confección. Las tallas que vamos a utilizar son unas tallas plus, o sea, son unas tallas grandes, para que te ayudes y que veas cómo se trabaja con tallas grandes cuando vamos a revisar este patronaje. Lo hemos hecho en talla S, M y L, en esta ocasión vamos a hacerlo en una XL, un poquito más grande, para que veas cómo es el patronaje. Así que vamos a empezar. Primeramente vamos a empezar con lo que es el patronaje de la parte baja, o sea, la parte baja es la parte del short. Lo que vamos a hacer es realizar nuestra línea de inicio. Vamos a realizar nuestra línea de inicio y con una regla de sea escuadra, o sea, como la que tengo aquí, tú lo que vas a hacer es escuadrar. Lo primero que vas a hacer, en este caso, es que si no tienes una escuadra que se escuadra de esta manera, vas a dejar esta parte bien a nuestro papelito, de esta manera, para realizar lo que es la línea de escuadra. Una vez que ya tienes esto, lo que vas a hacer es lo siguiente. Las tallas que vamos a utilizar son un largo de talle delantero, un largo de talle delantero de 50 centímetros, y el largo desde arriba hasta la parte baja del tiro van a ser 84 centímetros. 82 centímetros más 2 que se le aumenta cuando es un enterizo, para evitar que quede demasiado ajustado, ¿no? Y en la parte del total va a ser 90 centímetros, entonces. En la parte del short vamos a quitar el largo de talle delantero de 50. Puedes escoger la medida de esta manera. Ubicas desde la medida de 50 centímetros, aquí, desde los 50, terminas bajando a los 84 centímetros, porque recuerda que ya le has aumentado 2 centímetros para lo que es la parte del tiro, para que no te quede demasiado ajustado. El largo le vas a aumentar lo que es 90 centímetros. Este es el largo deseado, en este caso, de mi clienta. Vamos a realizar lo que es la línea de escuadre, en donde hemos marcado la parte del tiro, aquí, y luego vamos a marcar el largo total, de esta manera, así. Una vez que ya tenemos la medida del tiro, en este caso, ya tenemos la medida del tiro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar la medida de la entrepierna. Aquí la medida de la entrepierna va a ser, en esta parte, va a ser de 34 centímetros. Aquí tenemos 34 centímetros. Esta va a ser la medida de la entrepierna. Marcamos de esta manera, lo llevamos hacia la parte de abajo, y marcamos aquí. La entrepierna es 34 centímetros. Esto en sí lo estoy realizando a la medida, pero da como una talla XL, para que te guíes, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, 34 centímetros ubicado aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí vamos a ubicar la medida del, en este caso, del talle, ¿no? Del, del tiro, 29 centímetros. Eso mismo, 29, lo vamos a subir hasta la parte de acá. Y lo que vas a hacer es llevarlos de esta manera. Lo llevas aquí. Y una vez que ya lo tienes ahí totalmente realizado, lo que vas a hacer es marcar el alto de la cadera. El alto de la cadera que vamos a utilizar en esta talla va a ser 22 centímetros. Entonces, utilizamos 22, aquí, y marcamos el alto de la cadera. Aquí, cuando nosotros tenemos una cadera bastante angosta, en este caso, les voy a poner un ejemplo. Tenemos una cadera, este enterizo es un poquito, es un poquito suelto. Entonces, tenemos una cadera de, de lo que es 28.5. Entonces, aquí tenemos la cadera 28.5. Miren, da a 29. Entonces, es 0.5 que vamos a dar de aumento para realizar lo que es la parte del short, ¿no? Entonces, acá vamos a marcar lo que es la cintura. En la cintura, aquí tenemos 28.5. Aquí tenemos 28.5. Lo dejamos a 29 porque no pasa nada para no hacerle nada en esta parte de aquí, ¿no? Ahora, la cintura, tenemos 110 de cintura. Entonces, tenemos una cintura de 110 y vamos a marcar una cuarta parte. La cuarta parte es de 27.5, aquí. Entonces, tenemos 27.5 y ubicamos 27.5. Ahora, vamos a realizarla en 27 centímetros. Le quitamos ese medio, que no pasa nada con quitarle ese medio, no va a ocurrir nada. Le dejamos en 27 centímetros. Esta parte de aquí. Y vamos a realizar la cadera. Miren, la vamos a llevar... En esta parte de aquí, la vamos a llevar. Y ya tenemos lo que es la parte del short, de la parte delantera. Ahora, una vez que tenemos esto, en esta parte de aquí, yo voy a bajar 2 centímetros. Estos 2 centímetros los bajo para darle una forma bonita en esta parte, ya que en la otra, en la parte del busto, va cruzadito. Ya te voy a mostrar y lo que vas a hacer es lo siguiente. Bajas 2 centímetros y realizas este paso. Una vez que realizas esto, esto es para que el tiro no te cuelgue mucho, no se te hagan bolsas en la parte de acá. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. Ahora, una vez que ya nosotros tenemos esta parte de aquí, del tiro, vamos a marcarlo. Aquí vamos a marcarlo, ¿no? Lo marcamos y procedemos a realizar la forma del tiro, ¿no? Ya lo tenemos aquí, la parte delantera. Esta es la parte delantera. Recuerden que este enterizo es un poquito suelto y es una talla bastante grande, como la acabas de ver. Es grande, entonces te puedes ayudar como si fuera una talla XL. Ahora, aquí vamos a cortar esta parte. Vamos a cortar. Cortamos por aquí y cortamos para acá. Otra cosa que también te recuerdo que en los patrones yo no sé dejar costura. Entonces, son muy pocos los patrones que yo realizo costura para que tomes en cuenta eso. Por aquí vamos a sacar lo que es la cadera. Sacamos lo que es la parte de la cadera. Y una vez que ya tenemos esto, procedemos a cortar por aquí, ¿no? Entonces aquí estamos cortando. Y una vez que ya tenemos esta parte, vamos a proceder a sacar la parte del tiro, de la parte de atrás. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar nuestro papelito, lo escuadramos desde la parte de abajo. Yo lo voy a escuadrar desde aquí. En esta parte vamos a dejarlo un poquito más acá para no tener ningún inconveniente y no nos confundamos. Entonces, una vez que ya lo tenemos ahí, lo que vamos a hacer es fijarlo. Fijémoslo, tanto lo puedes fijar con unas de... con una cinta o lo puedes fijar con alfileres como yo lo estoy haciendo. Entonces aquí vamos a proceder a realizar este paso. Ya lo tenemos fijo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcar desde aquí esta línea, la marcamos y marcamos esta línea de esta manera. Marcamos así, de esta forma, para que tomes en cuenta a dónde va la línea del tiro. Ahora, en la parte de acá yo voy a aumentar cuatro centímetros. Aquí tengo cuatro y los bajo en cuatro. Entonces, aquí lo que voy a hacer es esto. Realizo esta línea y procedo a realizar esta parte de acá, ¿no? Aquí. Entonces, una vez que ya tengo los cuatro centímetros aquí ubicados, voy a subir en esta parte cinco centímetros. Subo cinco y voy a llevar cuatro centímetros hacia la parte de acá adentro. Entonces, esta parte la voy a llevar un poquito así, inclinadita, de esta manera y procedo a realizar este paso de aquí hasta acá. Tomando en cuenta lo, eh, tomando en cuenta de dónde tenemos más o menos la línea, ¿no? Una vez que ya tenemos este paso, vamos a ubicar los mismos veintisiete centímetros aquí. Ubicamos los veintisiete y esa medida yo la voy a llevar hasta la parte de aquí abajo, ¿no? La voy a llevar hasta la parte de aquí, de esta manera, así tratando de que no me vaya a quedar de ninguna forma. Entonces, lo realizamos de aquí hasta por aquí más o menos para luego continuarla. Vamos a llevarla de esta forma y aquí ya la podemos llevar directamente. Mira que yo no estoy aumentando en esta parte de aquí porque tampoco quiero que quede demasiado exagerado lo que es el enterizo. Suficiente con la soltura que ya le estamos dando desde acá. Entonces, para realizar el tiro, si no dispones de una regla como esta o como las otras que yo tengo, desde esta medida vas a tomar en cuenta y doblas, ¿no? Doblas aquí. Doblas esta parte hasta por aquí abajo y lo que vas a hacer es lo siguiente. Procedes, marcas de esta forma y arreglas el tiro bastante prolongado. Puede ser con la otra regla. Yo voy a arreglarlo con otra otra regla o si no, en este caso lo haces manualmente. Entonces, si no dispones de una regla como la mía, lo que haces es esto. Llevas la línea de esta forma de donde pertenece aquí y lo que vas a hacer es llevarla de esta forma. Tienes que llevarla bien, bien realizada para que así no tengas ningún conveniente. No puedes hacer esto porque luego no le da tanto volumen al tiro. Tienes que guiarte de esta manera para darle más volumen a lo que es la parte del tiro. Ya tenemos lo que es la parte de atrás. Recuerda que es una talla grande la que estamos utilizando. Yo lo estoy haciendo la medida pero con las medidas que yo estoy ubicando que aquí te he ubicado puedes guiarte para que te des cuenta de cómo nos queda un enterizo como este. Una vez que ya tenemos este paso procedemos retiramos el patrón y cortamos. Aquí cortamos cortamos por acá y cortamos toda esta parte de aquí ¿no? Y aquí ya tenemos bien formada la parte del tiro. Ahora una vez que ya tienes este patrón de la parte de atrás como la parte delantera vamos a mostrarte que el enterizo tiene una sobre faldita o sea una pequeña falda que cubre la parte de aquí ¿no? Aquí tiene esta faldita en esta parte de aquí tiene una faldita entonces esa es la que vamos a realizar ahorita. Vamos a continuar con lo que es la faldita y vamos a tomar en cuenta esta línea o sea vamos a tomar en cuenta desde aquí hasta el largo de acá entonces tenemos 40 centímetros de largo déjame ver desde 50 desde aquí desde los 50, 84 y 90 así tenemos este largo vamos a realizar la de 40 centímetros de largo y ya te voy a indicar cómo nos va a quedar aquí vamos a tomar en cuenta para realizar la parte de la faldita vamos a realizarla de esta manera vamos a tomar 40 centímetros tomamos 40 que es el largo del short porque hasta ahí llega la faldita lo que vas a hacer es que con tu reglita vas a realizar una línea yo estoy tomando desde acá abajo tomando importancia desde abajo ¿no? o puedes realizar la línea de inicio arriba no importa es lo mismo no va a cambiar en este caso nada nada de lo que nosotros vamos a realizar vamos a tomar en cuenta esta medida esta de aquí que son los 29 centímetros mira vamos a tomar en cuenta esta medida de aquí hasta aquí los 29 centímetros vamos a tomar importancia entonces vamos a ubicar esos 29 centímetros aquí ubicamos estos 29 estos 29 centímetros y los 29 centímetros entonces aquí lo que vamos a hacer es esto una línea así listo entonces aquí en esta línea lo que vamos a hacer es marcar la cintura recuerda que la cintura la marcamos 27 centímetros entonces 27 centímetros la parte de la cintura y bajamos 22 de largo de talla de cadera perdón aquí 22 de largo de cadera entonces una vez que tenemos ya esta medida lo que vamos a hacer que con nuestra regla vamos a llevar la forma de la cadera hasta donde hemos realizado al igual que la parte del short ¿no? entonces aquí ya tenemos y aquí es como ya nos queda esta parte así mira así que nos quede igualita miren ahí ¿no? ahora aquí hemos bajado los dos centímetros y vamos a realizar bajando dos centímetros entonces una vez que ya bajamos los dos vamos a proceder a hacer esto para que nos quede de esta misma manera observa así nos queda de esta misma forma ahora una vez que ya tenemos esta parte así vamos a darle el aumento para que vaya un poquito más allá lo que es la parte de la faldita si tú logras observar la faldita llega hasta la parte del cruzado entonces aquí llega la parte del cruzado de esta manera entonces la cantidad que yo voy a cruzar en la parte de arriba va a ser la misma que yo voy a llevar aquí en la parte de la falda entonces aquí lo que voy a hacer es cruzar 12 centímetros esto lo voy a llevar aquí en 12 centímetros mira llevo en 12 y procedo a realizar este paso bajamos en los 12 centímetros vamos a bajar en los 12 y una vez que ya tenemos aquí realizado formas un ángulo de 10 centímetros y lo que vas a hacer es llevarlo desde aquí más o menos de 12 centímetros tú llevas este ángulo de esta manera así entonces aquí ya tenemos la parte de la falda 10 centímetros aquí y 12 de aquí para acá 12 centímetros entonces 12 centímetros le dimos a esta parte para cruzar esta parte de la faldita entonces aquí ya tenemos la parte de la faldita y lo que hacemos es cortar cortamos por aquí vamos a cortar por este lado vamos a cortar por aquí y esta parte es la que va a ir en la parte de la frente como una faldita y la vamos a ubicar de esta manera aquí entonces esta es la que va a ser como que si fuera una faldita entonces esto ya lo tenemos en la parte de acá ¿no es cierto? ahora una vez que ya tenemos esto vamos a proceder a darle el patrón a la parte de la blusa vamos a tomar la línea de inicio para empezar a patronar nuestra parte de atrás la parte de atrás de nuestra blusa tenemos un talle de 45 centímetros aquí tenemos 45 centímetros luego vamos a ubicar lo que es la parte de la sisa tenemos una sisa de 24 centímetros una vez que tenemos que tenemos esto te das cuenta que el talle de la parte de atrás para esta medida bastante grande es bastante pequeño y esto es lo que tienes que tomar importancia entonces aquí estamos viendo que los brazos son bastante profundos entonces bastante bultuosos y por eso tenemos una sisa de 24 centímetros ahora lo que vamos a hacer es marcar la parte del busto en busto tenemos 124 centímetros esto lo vamos a dividir para lo vamos a dividir para 4 y nos sale a 31 centímetros marcamos 31 aquí entonces en la cintura tenemos 27.5 aquí vamos a ubicar 27 centímetros vamos a ubicar 27 centímetros de esta manera ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente en la parte de arriba aparte de que yo le voy a ubicar elástico en la parte de atrás en la parte de arriba yo le voy a dar 3 centímetros a lo que es la blusa a pesar de que le voy a ubicar lo que es la parte del elástico solo a la blusa ojo que a la parte del pantalón del short no le aumente solo la blusa ¿por qué le aumento la blusa? porque tenemos un busto bastante grande y no queremos que esta parte nos quede apretada o ajustada ¿no? entonces aquí ya tenemos esto el ancho de espalda que voy a ubicar va a ser 23 centímetros la mitad entonces tenemos 23 la mitad y lo que hacemos es marcar en donde tenemos el ancho de espalda ahora una vez que ya tenemos este paso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a marcar la separación de escote y aquí en separación de escote yo voy a ubicar 18 centímetros recuerda que la separación de escote la tomamos en el momento de de tomar todas las medidas te puedes guiar con un video que yo tengo en sesión en video y ahí puedes ver cómo se toman las medidas ahora de aquí acá abajo voy a bajar 2 centímetros y una vez que baje 2 lo que voy a hacer es esto realizo la forma de lo que es el escote de la parte de atrás de caída de hombro voy a ubicar 2 centímetros de caída de hombro y una vez y una vez que ya tenemos este paso vamos a proceder a ubicar de esta manera así ya tenemos lo que es la parte de atrás ahora esta parte voy a llevarla hasta la parte de acá arriba para marcar lo que es la forma vamos a marcar la forma de la sisa ¿no? entonces marcamos de esta manera vamos a marcar de esta manera así entonces aquí ya tenemos la forma de la parte de atrás recuerda que en esta parte voy a marcar la mitad y en la parte de arriba lo que voy a hacer es realizar una pinza voy a subir 15 centímetros voy a subir 15 aquí tengo 15 centímetros y voy a dividir 1.5 para ambos lados entonces aquí realizo este paso de esta forma así ya tenemos lo que es la parte de atrás mira aquí ya tenemos la parte de atrás ¿no? ahora una vez que ya tenemos este paso lo que vamos a hacer es recortar recortamos por aquí vamos a recortar por este lado y vamos a recortar por el lado de acá y luego recortamos por este lado así ahora si te logras fijar en esta parte la parte de atrás es un poco abierta entonces la clienta es solicitado que esa parte sea cerrada por eso aquí vamos a realizarla al doblez esta parte va al doblez entonces no le vamos a realizar nada de escote a pedido de hecho una vez que ya tenemos este paso totalmente realizado vamos a realizar la parte frontal entonces dejamos esto a un lado junto con nuestro otro patrolaje y procedemos a realizar nuestra parte frontal en la parte frontal realizando desde una línea de inicio aquí ya tenemos nuestra línea de inicio marcamos aquí desde la parte frontal lo que vamos a hacer es realizar el largo de en este caso de nuestro patrón mira aquí ya tenemos los 50 centímetros de largo de la parte del patrón entonces una vez que ya tenemos esto vamos a marcar los 24 centímetros de la sisa 24 de sisa y vamos a separar 12 centímetros por este lado estos 12 recuerda que es para cruzar la parte de al frente entonces lo que hacemos es esto y hacemos esto de aquí una vez que ya tenemos esto vamos a marcar donde marcamos la parte de la sisa lo hacemos de esta manera así una vez que ya tenemos este paso ya realizado vamos a marcar los 31 centímetros que pertenecen a el busto marcamos aquí los 31 y en la parte de abajo vamos a marcar los 27 más los 3 centímetros que son de pinza en la parte del frente también vamos a realizar este mismo paso entonces esto lo vamos a unir con esto de aquí de esta manera y una vez que ya tenemos esto vamos a proceder a marcar lo que es el ancho de la espalda entonces en el ancho de espalda en el ancho de espalda yo tengo en el ancho de espalda yo tengo 23 centímetros aquí marcamos 23 realizamos un poco más la línea de aquí y acá marcamos 23 centímetros y lo que vamos a hacer es lo siguiente realizamos la línea y una vez que ya tenemos realizada esta línea vamos a dar la distancia o la separación del escote en la separación tenemos 8 centímetros aquí y una vez que tenemos esa separación vamos a dar la caída de hombro y de caída de hombro tenemos esto así 2 centímetros una vez que tenemos esto vamos a marcar la mitad marcamos la mitad y llevamos hacia la parte de adentro 2 centímetros acuérdate que la talla que estoy realizando es una talla grande entonces es por eso que le estamos dando bastante profundidad para evitar que nos quede en este caso algún inconveniente marcamos de esta manera así lo llevamos así vamos a suavizar todas estas líneas de esta manera y ya tenemos lo que es la parte del patrón ahora el escote lo vas a marcar de aquí hasta la parte de la medida del escote en este caso yo tengo un escote de 26 centímetros entonces tengo un escote de 26 y procedo a marcar un cuello B de esta manera entonces marcamos de esta forma pero debes de tomar en cuenta algo muy importante aquí va ubicado como tú logras observar un cuellito entonces aquí está un cuellito marcado y lo que vamos a hacer es lo siguiente de esta parte vamos a dar una caída de aproximada para que no le quede a nuestra clienta en este caso no nos quede muy pero muy caído muy arriba la parte del escote entonces lo que hacemos es bajar en esta parte 9 centímetros vamos a bajar 9 en este caso vamos a bajar de esta manera así y una vez que bajamos los 9 centímetros vas a separar en esta parte 4 centímetros entonces separa 4 y lo que vas a hacer es llevar 1.5 al lado de acá dentro entonces aquí 1.5 recuerda que esto mismo lo vamos a transformar en el otro lado ya tenemos el 1.5 hacia allá y lo que vas a hacer es marcar una forma de cuello de esta forma así no tan así mira yo no lo estoy haciendo de esta manera lo estoy haciendo un poquito caído hacia acá entonces lo hago así una vez que ya lo tengo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente llevar este escote hasta la parte de acá hasta los 26 centímetros así y luego esto lo voy a llevar hasta la parte de aquí donde tengo los 12 centímetros los 12 centímetros para la parte del cruzado ¿no? la llevamos aquí esta parte y así es como nos debe de quedar esta parte de la blusa entonces aquí ya hemos marcado la nueva línea de escote tomando en cuenta que desde aquí yo voy a ubicar lo que es la parte del en esta parte la parte del cuello ahora aquí en esta en este en este diseño de por tener bastante prolongado la parte del busto lo que voy a hacer es lo siguiente voy a voy a llevar dos centímetros marco dos en esta parte yo marco dos centímetros quito estos dos centímetros y yo los voy a trasladar a la parte de atrás esto lo voy a hacer en el momento en que recorte mi patrón vamos a continuar con la siguiente parte acá vamos a dar una separación de escote de 12 centímetros y luego vamos a subir 15 centímetros a la parte de arriba esto es el en este caso esto va a ser la cantidad de pinza que yo voy a llevar hasta el lado de acá entonces marco 1.5 de ambos lados realizo una línea hacia la parte del lado y luego tengo que recordar que el patrón de la parte de atrás tiene un largo detalle de 45 y el largo detalle delantero es de 50 entonces la diferencia es 5 centímetros y aquí debo de quitar esos 5 centímetros marco esos 5 centímetros de aquí y lo que hago es esto a realizar una pinza de ese lado entonces aquí ya tengo realizada esa pinza ahora voy a suavizar esta parte de aquí también del escote de la siguiente manera llevo hasta la pinza también y voy a quitar en esta parte 1.5 quito 1.5 y realizo de esta manera todas las llevo hasta la parte de aquí esto es cuando resulta tener bastante gusto y es una clase de enterizo para que te des cuenta que podemos realizar diversas diversas formas de patronaje no solamente una para todos los diseños cortamos por este lado aquí realizamos este paso yo voy a cortar por aquí corto por este lado realizo este paso donde yo marqué de esta manera de esta forma ubico con un alfiler o con alguna cinta para que no tengan ningún problema así y lo que vas a hacer es suavizar esta línea la suaviza de esta manera así para no tener ningún inconveniente al momento de realizar la nueva línea ¿no? entonces ya marcamos por este lado y lo que vamos a hacer es lo siguiente cortas vamos a cortar por aquí llevamos hasta arriba y ahora vas a marcar de la misma manera que yo realicé del otro lado coges a donde has quitado el 1.5 así de esta forma y procedes a marcar de esta manera a realizar la nueva línea ¿no? aquí es algo pequeñito que tienes que arreglar para que no quede demasiado demasiado profundo ¿no? coges un alfiler o alguna cinta que tengas disponible para que no tengas ningún problema y realizas este paso procedes a recortar por donde estabas recortando de esta manera entonces aquí cortamos por aquí entonces cortamos por la caída de hombro luego cortamos por aquí donde yo voy a colocar el cuello ahora estos dos centímetros que tenemos aquí yo los voy a cortar y los voy a trasladar a mi patrón de la parte de acá atrás recuerda que hemos quitado 1.5 y lo que haces es lo mismo o sea quitas 1.5 esto lo tienes de esta manera observa lo que yo voy a hacer de esta manera lo hemos cortado ahora esto va a ir a la parte de arriba ubicas y marcas en 1.5 y realizas la nueva la nueva forma de escote yo no lo estoy haciendo demasiado pronunciada lo estoy haciendo un poquito en este caso un poquito más caída y procedo a cortar por aquí entonces cortamos y aquí yo lo voy a ubicar o lo voy a pegar con una cinta para no tener ningún inconveniente ya tenemos aquí la parte de atrás en el momento en que nosotros vamos a trasladar este patrón a nuestra tela vamos a realizar nuestra nueva caída de hombro eso es necesario que te quedes a la segunda parte donde yo te voy a mostrar cómo lo cortamos en la tela el patrón delantero nos va a quedar de esta forma aquí es donde nosotros vamos a realizar un pequeño flustido para darle más forma a la parte de el busto mira si te das cuenta y realizamos una pinza aquí va a formar una parte para que no te quede esta parte extendida o abierta en la parte de acá como ya te mostré tenemos lo que es lo que es la parte del short tanto la parte delantera como la parte de atrás y obviamente la faldita que va a llevar ahora y por último vamos a realizar lo que es la manga vamos a tomar en cuenta aquí en un patrón rápidamente lo que es la manga el resto tanto el cuello como los puños de este patronaje te lo voy a mostrar en la segunda parte cuando lo cortemos directamente a la tela aquí te voy a mostrar de la siguiente manera marcas y esto también está en uno de mis videos también puedes ir a la sección video en donde puedes encontrar el diseño que tú quieras de esta parte de la manga y también una manga base el largo de la manga que nosotros vamos a realizar en este caso aquí vamos a realizar una manga de 48 centímetros es un promedio más o menos como que si fuera como que si fuera larga como que si fuera tres cuartos ¿no? entonces aquí lo que vamos a hacer es marcar en los 46 centímetros marcamos en 46 el largo deseado de nuestra manga y marcamos realizamos una línea de esta manera marcamos y vamos a o vamos a medir esta parte de aquí vamos a medir esta parte que es la parte de la sisa entonces la marcamos bien marcada de esta forma tenemos 29.5 y luego de los 29.5 29.5 vamos a continuar marcando toda esta parte tenemos 57.5 una vez que ya tenemos esto vamos a tomar en cuenta la fórmula que es los 124 en este caso tenemos 124 dividido para 10 más 2 centímetros la copa va a ser de 14.4 entonces la copa de nuestra manga va a ser de 14.4 y aquí tenemos 14.4 marcada ¿no? aquí tenemos 14.4 ahora recordando como tomamos la medida de lo que es la parte de la sisa recuerda que tienes que tomarla en todo el contorno de la parte de la sisa aquí tenemos esta parte y luego continuamos tomando la medida de la parte de acá entonces una vez que tienes esta medida lo que haces es darle la mitad y a esta mitad siempre le vas a quitar uno entonces significa que le vamos a ubicar 27.5 y esos 27.5 lo vamos a ubicar de esta forma así 27.5 aquí y lo que hacemos es esto una línea de esta manera también tomando en cuenta el ancho de la manga aquí tenemos un ancho de manga de 15 centímetros y vamos con nuestra regla a realizar lo que es la línea de la manga de esta forma aquí ahora ya tenemos realizado este paso y procedemos a realizar la mitad dividirlo en cuatro partes luego vienes divides en otra parte esto ya te lo he mostrado en alguno de mis videos y también hay un video en donde mostramos cómo se realiza una manga base te va a ayudar de mucho si vas y lo miras una vez que ya tienes este paso vas a llevar desde este inicio hasta acá tres centímetros luego vamos a proceder el 1.5 luego en esta parte bajamos uno y así es como formas uniendo esta con esta pasas por aquí y luego ubicas a la parte de acá ¿no? tienes lo que es la manga y una vez que ya tienes la manga procedes a cortar cortamos esto de la manga lo puedes ir a ver a mirar en sesión video para que para que veas cómo se realiza una manga base entonces cogemos de esta manera y una vez que ya tenemos esta parte vamos a proceder a ubicar 1.5 al lado de adentro no importa si sean dos o no importa si de pronto entras más vamos a llevar solamente 1.5 de este lado y recortas para indicar que esta va a ser la parte de adelante recortas por aquí lo marcas de esta manera sabiendo que esta es la frontal y esta va a ser la parte posterior aquí ya tenemos esto y ya tenemos totalmente realizado todo el patronaje recuerda que este patronaje lo vamos a confeccionar en una tela yo te lo voy a mostrar en una segunda parte tanto lo del cuello porque tenemos que tomar la medida del control del cuello una vez que ya lo tenemos realizado y lo del puño para seguir demostrando cómo lo vamos a hacer esto lo vamos a realizar en nuestra segunda parte de este video que no te lo puedes perder porque tienes que ver cómo nos queda nuestro resultado con esto me despido espero que te guste este video me regalas un like también te puedes suscribir chao chao